Hace poco más de una década era parte de uno de los grupos de reggaetón más influyentes de nuestro país pero en noviembre del 2018 a Gibbons Laguerre le tocó cantar uno de sus temas más amargos luego que no pudiera concretar de manera efectiva el pago de un vehículo que puso en venta Cerca de cuatro meses estuvo sin un automóvil que finalmente pudo encontrar en la capital de la Araucanía Y hasta que un oficial de carabinero me dijo que tiene que hacer una denuncia por aproviación indebida y que nosotros nos vamos a encargar de encontrar el vehículo Y no, carabinero lo encontró, eso se hizo en Santiago y el vehículo se encontró en un pasaje que no apropía aquí en Temuco Un arduo trabajo de carabinero se permitió dar con el vehículo del ex músico y emprendedor así como también automóviles de otras personas que fueron víctimas de los amigos de lo ajeno Fueron en total nueve las máquinas que la sección de encargo y búsqueda de la policía uniformada pudo devolver a sus propietarios Yo la verdad dije, bueno, será lo que Dios quiera, pero contentísimo Y aquí está, un poco machucado pero bien Así que muy contento y agradecido, nada más puedo decir, agradecido a Carabineros de Chile En menos de una hora ya sabíamos dónde se encontró la camioneta y la pudimos recuperar Bueno, con algunos daños obviamente, mínimo en relación a otros Así que yo quiero agradecer a Carabineros Somos una familia de campo, no hay gran auto pero en nuestro medio de movilización, en el medio de transporte de mi trabajo Entonces es necesario En la octava comisaría de Temuco se oficializó la entrega de automóviles Diversos procedimientos lograron la detención de ocho personas quienes ahora deberán enfrentar a la justicia por mantener vehículos y que fueron sustraídos de manera irregular Y producto de la utilización de la plataforma de Carabineros de Chile denominada Sistema Encargo fue posible la ubicación y la detección de manera oportuna del vehículo que se mantenía copiado acá en la ciudad de Temuco a unas pocas cuadras de esta unidad policial Mantener medidas de seguridad adicionales a las que poseen los automóviles y en caso de robo, avisar de inmediato a Carabineros son las recomendaciones de los uniformados las que en esta oportunidad permitieron a este ex-reguetonero poder recuperar parte de su patrimonio y por ahí de ahí que y y